El castigo más temido. Perdonan, pero Kelly, Guajira, no se corta a Kelly. Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal Sin Coltv. En este próximo video te daré un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo 11 del desafío de voz 2023. Este capítulo inició con el equipo Omega y Beta quienes siguen pasándola en playa baja. Llegó mensaje de Andrea Cerna, quien le dice a los equipos que la lesión de felino no es grave, pero él no puede seguir en competencia porque tiene que tener reposo. Como ya sabemos cuando sale un participante por lesión entra el último que salió, en este caso entró escudero al equipo Omega. Lo igual pasó con Margot del equipo Gama, no pudo seguir en competencia por la lesión. En su reemplazo llegó Aleja, quien fue la última mujer eliminada. El boss amarillo recibió a dos hombres y dos mujeres por equipo para el desafío de sentencia y bienestar. Recordemos que el equipo que gane se queda con todas las comodidades, y el equipo que quede en segundo lugar puede elegir una de las comodidades. En este desafío de sentencia y bienestar los ganadores fueron los del equipo Alpha, y en segundo lugar el equipo Beta. Gemma y Ricky del equipo Beta fueron los sentenciados por el equipo Alpha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!